Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo ante ti, Señor mío, para encontrarme contigo en esta noche sagrada. Me postro ante ti porque eres para mí como el oasis en medio del desierto. Porque eres como la lluvia en la sequía, eres como el pan para el hambriento y el agua para el sediento. Gracias porque te manifiestas a nosotros tus simples criaturas y gracias porque nos diriges tu amor infinito. Quiero que esta noche mi mirada se despeje y mis oídos agudicen para poder escuchar tu voz de misericordia. Te doy gracias, Dios mío, porque me has permitido llegar a esta hermosa noche, porque admiro tu ser en todo lo que me rodea. Te veo en la tranquilidad de mi hogar, en la paz del silencio, en tu hermoso cielo, estrellado en la majestuosidad de la luna. Dios de salvación, te agradezco infinitamente porque durante este día no me has soltado de la mano, la has tomado y has salido en mi defensa. Gracias, Dios de bondad, porque siempre estás conmigo aunque no sea digno de ti. Tu amor y tu misericordia derramados en mi corazón me hacen digno de estar en tu presencia. Permíteme ser testimonio de tu amor, compartiendo con las personas que me rodean la alegría que viene de ti. Te amo, mi Dios, ahora descanso seguro en ti. Gracias con todo mi ser desde lo más profundo de mi corazón, porque me sobran las razones para dar gracias, pues tú representas todo en mi vida. Si te tengo a ti nada me falta, pues tú me das lo que necesito para salir adelante. Te agradezco porque me has dado un techo donde puedo descansar, me has dado una familia con la cual comparto mis momentos importantes, me das la alegría de ser tuyo. Dame sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Sé que con tu ayuda y con la luz de tu espíritu saldré adelante. Te pido que me regales un descanso en el que logres renovar mis fuerzas, que pueda levantarme mañana con el deseo de ser mejor. Te suplico que me permitas saber tomar distancia de lo que me pueda dañar y no tener miedo de decir no a las invitaciones que el mal genera. Quiero desprenderme de todo lo que me quita a la paz, para que en mi corazón esté tranquilo y así pueda descansar serenamente, confiando en que me cuidas y proteges. Gracias por todo lo que tengo. Haz que yo viva tranquilo y feliz con lo que me has dado, sin olvidar que todo es un regalo tuyo para hacerme feliz. Dame la alegría que viene de ti para disfrutar siempre de los espacios donde me encuentro. Gracias porque no me apartas de ti por mis pecados, sino que me atraes con lazos de amor para sanar mis heridas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.